Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres confirmó que tres días antes de los incendios en la región de Valparaíso realizó observaciones al plan de emergencia y evacuación de la municipalidad de Viña del Mar. Después de confirmarse que el Ministerio Público investiga presuntas falencias en el plan de emergencia ante incendios en la comuna, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se defendió, asegurando que se ha realizado todo cuanto ha sido posible. Se conocen más informaciones respecto de la situación en la que se encontraba esta zona devastada por los incendios. José Manuel Vergara nos va a contar más. Te escuchamos. Todo comienza por la municipalidad de Viña del Mar. La alcaldesa, Macarena Ripamonti, ella señala de que su comuna tiene efectivamente un plan municipal de emergencia ante incendios y evacuación en ese mismo tenor. Ahora, ese plan a ser presente cuando ONEMI pasó de ser ese nombre, ONEMI, a CENAPRED a principios del año 2023, esos planes municipales de emergencia tenían que ser visados, acreditados o dar el visto bueno por parte precisamente de este nuevo organismo, el CENAPRED. Acá en este caso, en la región de Valparaíso. Eso no ha ocurrido. No había ocurrido hasta que se desató esta emergencia, este mega incendio en la región de Valparaíso. Pero vamos primero con la cronología de estos hechos. Consultamos a CENAPRED sobre el plan municipal de emergencias de Viña del Mar. Nos señalaron que ha pasado por tres procesos de revisión, que ha habido un intercambio de observaciones por parte de CENAPRED y que la última observación se realizó el día 30 de enero. O sea, tres días antes de que comenzara el mega incendio en la región de Valparaíso, que hasta la fecha ha cobrado 132 víctimas fatales. 30 de enero, el 9 de febrero, fue cuando se remitió la versión final por parte de la municipalidad precisamente a CENAPRED para ahora revisar y dar el visto bueno a este plan municipal de emergencias y evacuación por parte del municipio Viña Marino. Pero antes del 30 de enero, cuando se envían las observaciones, no había ocurrido este visto bueno, esta acreditación que entrega finalmente el CENAPRED a los municipios, en este caso de la región de Valparaíso. La alcaldesa de la comuna se defendió, Macarena Rispamunti, señala de que están tranquilos de haber hecho todo cuanto ha sido posible. Cambia la orgánica de ONEMIA CENAPRED y se mandatan obligaciones a diferentes municipios. Frente a eso, nosotros ya enviamos toda la información y solo resta que CENAPRED apruebe eso. Tienen que escrutarse por organismos acciones exteriores, pero nosotros tenemos la tranquilidad de lo que corresponde a nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones que nos mandata la ley. Dentro además de los dineros, de las competencias y de las facultades que se nos otorga, todo cuanto ha sido posible. La importancia de esta materia recae, por supuesto, en los cuestionamientos de que muchas muertes se podrían haber evitado en razón de los problemas por evacuaciones, sobre todo en las partes altas, por ejemplo, de la comuna de Viña del Mar, Achupallas, Miraflores, El Olivar, El Salto, muchos sectores afectados precisamente por los incendios que recién ayer, recordemos, se logró controlar el mega incendio en cuanto a los términos forestales que tenía afectado precisamente a la región de Valparaíso. Consultamos al Consejo Municipal de Viña del Mar el parecer que había en la municipalidad dentro del Consejo respecto de este plan municipal de emergencias. Las opiniones son divididas. Por un lado, el concejal viña marino, demócrata cristiano René Luez, apunta a una investigación administrativa, no solo penal en cuanto a los responsables de los incendios. En tanto, su par, también concejal Pablo González, comunista en este caso, pide todavía esperar a una sesión extraordinaria. Esto es muy grave, puede terminar en un juicio por notable abandono de deberes en cuanto a la alcaldesa, porque estos instrumentos podrían haber mitigado en gran parte lo que pasó en nuestra ciudad. Es muy apresurado hablar todavía de alguna investigación o de determinadas responsabilidades en cuanto al plan municipal de emergencias. Lo primero es poner los antecedentes en conocimiento del Consejo Municipal, convocar una comisión extraordinaria y se evalúen en su mérito. En el Parlamento también hay opiniones divididas. Hablamos al respecto precisamente con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, el diputado radical Tomás Lagomarsino, ambos de la región de Valparaíso. El Estado tiene que cumplir con los plazos que ha establecido en la propia ley del Senaprés. Con la misma fuerza tenemos que chequear si efectivamente los planes de emergencia y de evacuación en caso de incendios estaban o no vigentes. Más relevante es cómo se ejecutó el día de los incendios la evacuación de las personas. Se puede llenar de papeles, protocolos, planes, pero si no los puede ejecutar el día de, tienen ninguna utilidad. La pregunta queda sobre la mesa respecto a cuáles eran las observaciones que hizo Senaprés el 30 de enero cuando le dice, en palabras muy sencillas, a la municipalidad que tenía que subsanar precisamente esas observaciones para ya acreditar, para poder aprobar ese plan municipal de emergencias en la comuna de Viñas del Mar, que incluye, por supuesto, personas responsables en una emergencia, vías de evacuación, todo lo que finalmente conlleva un plan municipal de emergencias ante incendios, precisamente en una comuna que tiene también una zona de interfaz urbana forestal, por supuesto, y que acá en la región de Valparaíso dejó tanto una afectación estructural, incluso con víctimas fatales, y por supuesto, una afectación forestal también. Bien, fue el 30 de enero, antes de este mega incendio, que se hacen observaciones por parte de Senaprés. El 9 de febrero, hasta algunos días, el viernes pasado, se entregó esta versión final por parte de la municipalidad de Viña del Mar. A ver, la municipalidad, o sea, hay cierta línea de defensa diciendo que tres días antes nos entregan las observaciones y por lo tanto no podíamos hacer nada, pero resulta que el primer plan de la municipalidad de Viña del Mar fue un plagio, o sea, aquí hubo mucho tiempo para hacer bien las cosas. ¿Por qué no se hicieron bien las cosas? ¿Por qué no hubo premura sabiendo que es una zona que está sujeta a incendios forestales, a incendios que pueden afectar viviendas? O sea, tragedia. Esto ya había pasado antes. ¿Por qué se demoró tanto el municipio? Porque, como que se da a entender que no había tiempo. No, sí hubo tiempo. ¿Qué es lo que pasó realmente? De hecho, hacer presente que por parte de la municipalidad, la defensa más férrea de la alcaldesa es que su plan está. Lo que le falta a ellos, dicen, es que lo apruebe Senapred. Pero finalmente hay una contradicción también en las palabras de la alcaldesa Ripa Monti, porque ella parte diciendo, o parte de la base de que el ente, el organismo encargado de la prevención, de la seguridad, incluso del combate ante incendios es Senapred. Y precisamente el plan municipal de Viña del Mar ante emergencias no estaba aprobado por Senapred. Por tanto, finalmente no hay una concordancia, una armonía entre lo que define la municipalidad de Viña del Mar con lo que define Senapred. Porque recordemos que son tres revisiones que le hace. O sea, tres veces el municipio entregó un plan y el Senapred finalmente lo remite con observaciones. Eso ocurrió en tres ocasiones y la última fue justamente el 30 de enero. Sí, no, pero la primera observación fue grotesca. Dicen, nos están mandando algo plagiado, o sea, un copy-paste, una cosa... No, no, más que observaciones fue un... O se lo devolvieron. Claro, ¿qué es eso? O sea, eso no debe hacer el trabajo. Por lo tanto, yo creo que acá el municipio tiene que responder, porque no fue más diligente y rápido. Uno. Dos. Es verdad que hay un... Existe un documento sobre prevención de... O un plan de emergencia, pero es un plan de emergencia que está desactualizado. Y que no contempla evacuación. Y por lo tanto, es un plan de emergencia que no tiene mayor sentido de ese punto de vista. Así que esa línea de defensa también está... Es una línea de defensa débil. Habrá que ver qué es lo que pasó y por qué se demoró tanto el municipio de Viña del Mar. Eso por una parte. Y lo otro es que la CONAF dio a conocer el 2021 en un informe cuáles eran los cortafuegos que había que hacer debido a los incendios que habían ocurrido. Un plan con cierto detalle, 88 páginas, donde daba a conocer la necesidad de contar con un plan de prevención y mitigación de incendios forestales en la comuna de Viña del Mar. De manera específico, ¿este informe de CONAF del año 2021 se sabe o no si se tomó en consideración? Sí, es una pregunta relevante porque incluso, Tomás, después también... Después de ese año, el 2022, cuando ocurre el otro denominado mega incendio que afectó, recordemos, cerca de un tercio del Jardín Botánico, la CONAF también realizó otro informe en el que también apuntaba a sectores críticos, complejos, sobre todo de interfaz urbana forestal, que podían precisamente motivar o acelerar una propagación del fuego a sectores poblados. Por tanto, hay también cuestionamientos de que esos informes, tanto el que tú mencionas, 2021, como el que hace a la CONAF después del 2022, de este mega incendio de diciembre de ese año, no se contemplaron en su totalidad precisamente para este plan municipal que está vigente hasta el año 2025, pero insistimos, no aprobado por parte de Cenapred. Y lo que resta es clarecer que estamos todavía consultando tanto con la municipalidad como con Cenapred, cuál es el tenor de estas observaciones que hace el 30 de enero, que es lo que, en palabras sencillas o simplistas, observa, cuestiona. ¿Era las vías de evacuación lo que tenían que todavía mejorar? ¿Era las personas responsables? Finalmente, preguntas que todavía restan por esclarecer, tanto por el municipio como también por Cenapred. Gracias, José Manuel. Buenos días. Chao, José Manuel. Seguimos en contacto. Bueno, para más datos respecto de este informe de la CONAF, y como decimos, de 88 páginas, este informe detallaba la necesidad de contar con distintos ejes de prevención en las zonas más críticas de la comuna, que son casi todas las que se quemaron. Ahora, destacaban en este plan patrullajes preventivos, limpieza de pastizales, fiscalización forestal, erradicación de microbasurales, la implementación de cortafuegos. Los que, según dice la CONAF en ese informe, eran de suma importancia, por una parte como una medida de protección para la comunidad y también para otorgar mayor facilidad para que las unidades de emergencia pudieran llegar, disminuyendo la posibilidad de daño a la población u otros. Hoy día, el diario de la tercera cuenta que CONAF identificó 10 sectores a nivel comunal donde estas medidas se tornaban de suma necesidad, o sea, una urgencia, por ser áreas de mayor riesgo. Gran parte de estas quedaron bajo las llamas durante los incendios forestales el 2 de febrero. Pero esto es un drama, esto es una especie de tragedia griega. Se sabía lo que podía ocurrir. Estaba todo escrito. Nueva Aurora, Viña del Mar Alto. Forestal, Chorrillos. Canal Bigl. Miraflores, Villa Dulce. Achupayas, El Olivar. Gómez Carreño. Reñaca, Reñaca Alto. Glorias Navales y Villahermosa. En total, en 2021, CONAF proponía la instalación de 115.386 metros de cortafuegos en 42 áreas. Allí se presentó una propuesta de obras de mitigación y actividades relacionadas al manejo de arbolado para que las entidades municipales y otros servicios pudieran realizarlos, gestionarlos. La población también fue interpelada para realizar cortafuegos perimetrales y manejo de arbolado al interior de sus terrenos, sobre todo en los lugares de mayor riesgo debido a que la vegetación existente en quebradas y en cerros tenía una gran altura y nula mantención, acompañado por microbasurales en las quebradas cercanas a las viviendas. El sector de Achupayas, El Olivar, fue una de las zonas más golpeadas por las llamas de inicio de febrero. Según indicaba CONAF, en su plan de mitigación para esta zona era necesario construir 10.967 metros lineales de cortafuegos en cuatro sectores específicos con previa coordinación entre el municipio y los vecinos. Según señalaron en su momento de CONAF, la zona podía verse afectada por los incendios provenientes, ¿sabe de qué? del Jardín Botánico. Que también se incendió. Exactamente. Se visualizó también en la zona del Canal Beagle, ahí se propuso la construcción de 2.089 kilómetros lineales de cortafuegos desde la calle Trinidad hasta conectar con Canal Sarmiento y de Canal Sarmiento hasta Caleta Baker, rodeando la población. Si bien la CONAF dijo que la población del Canal Beagle no es un lugar donde se originan incendios con recurrencia, en el pasado sí se había visto afectada por incendios proyectados desde Chorrillos y el área del Jardín Botánico. Incluso se dio la instalación de 31.070 metros de cortafuegos para el sector forestal Chorrillos, definido como sectores especialmente vulnerables de sufrir daños por incendios forestales al encontrarse la proyección de viento durante el verano y quebradas, donde estos se encajonan y toman velocidades elevadas. A esto se suma su lejanía con unidades de emergencia y accesos para ayuda por lo angosto de sus caminos. En la Municipalidad de Viña del Mar respondieron a la tercera, dijeron que estaban al tanto de este informe que estamos comentando de CONAF y que a principios de octubre de 2023 solicitaron a la Dirección de Vialidad de Valparaíso y a sus direcciones regionales dependientes documentos frente a la situación de los incendios en la región. Dicen que desde septiembre a la fecha se concretó el plan de cortafuegos para 58,5 de los kilómetros propuestos. Un proceso dirigido por la Dirección de Operaciones y Servicios a través de maquinaria con coordinación vecinal. Pero les recuerdo que en uno de los casos se está hablando de casi 2.100 kilómetros y se mencionan 58,5. Dicen que se hicieron desmalezados por más de 48.000 metros lineales, se pidió ayuda a más de 5 organismos públicos para reforzar la tarea, la delegación, el CENAPRED, la CONAF, el Ministerio de Obras Públicas. Debido a la magnitud del crecimiento de la vegetación, la falta de recursos municipales y la imposibilidad de entrar a predios privados con facilidad, Vigena. Mira, el informe de la CONAF, señores auditores, es del 2021. Resulta que recién en octubre pasado, en 2023, estaban pidiendo por parte del municipio de Viña del Mar a la Dirección de Vialidad del Paraíso ver qué hacía. Solicitaron a la dirección y sus direcciones regionales documentos frente a la situación de los incendios. Pero el informe es del 2021. O sea, algo pasa en el municipio de Viña del Mar. Ojo, esto se está investigando penalmente. Podría haber aquí una negligencia terrible porque los elementos lo tenían, el conocimiento lo tenían, estaba todo detallado y actuaron muy, pero muy lentamente. Yo creo que se empiezan a acumular pruebas respecto de lo que ahí ha pasado. La parte más lamentable es la pérdida de vidas y lo que tiene que ver con la identificación de los cuerpos de las personas fallecidas en medio de esta crisis. Durante los últimos días, una de las dudas que persistía era cuántas personas efectivamente se mantenían desaparecidas dadas las diferencias de lo informado por las autoridades. Y ayer, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, él afirmó que actualmente hay 11 personas que todavía no han podido ser encontradas. En las semanas hemos tenido distintas cifras de personas desaparecidas que hoy pudimos acotar a 11 en los registros de las 13 instituciones a cargo. Estos días, las búsquedas se han centrado ya no en zonas urbanas, sino en sitios como Quebradas. Y ayer, el día lunes, habló ayer, la policía de investigaciones consiguió una más, dijo Gajardo. Y con esto, la cifra total de fallecidos aumentó a 132 después de una semana sin cambios, sin variaciones. Según lo informó el Servicio Médico Legal, de estas 132, 89 han sido identificadas y de esas 89, 64 entregadas a sus familias. Hemos ido avanzando en la identificación del ADN, estamos analizando muestras óseas de los cuerpos más carbonizados para poder identificarlos, dijo la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Pravo. Como hay urgencia y se debe comprar rápidamente algunos elementos o muchos elementos para ir en ayuda de las personas damnificadas, la Contraloría General de la República, dirigida por Dorothy Pérez, entregó un nuevo dictamen, esta vez sobre los, y esto comillas, controles mínimos que deben seguir los organismos públicos para la recepción y entrega de beneficios. Y en términos generales, la Contraloría sostiene que las facultades que se le han otorgado a las instituciones a raíz de la emergencia y que implican la flexibilización de sus procedimientos con la finalidad de una pronto y oportuna atención de los afectados por la catástrofe, no implica la inobservancia en la función pública de las normas de control interno en sus actuaciones y el debido resguardo del patrimonio público. Y por lo mismo, ante otros puntos, se establece que los distintos servicios públicos y municipales que participan en la ayuda de las personas afectadas por los incendios, además de actuar con serenidad y unidad en la acción, deberán, dice la Contraloría, coordinarse para llegar de manera oportuna y eficiente a la mayor cantidad de afectados, evitando especialmente la duplicidad de las ayudas, la concentración en determinados sectores en desmedro de otros y la entrega de beneficios que no cubren las necesidades inmediatas, entre otros, les dice la Contraloría. Es un dictamen que dictó la Contraloría justamente para velar para que haya ayuda rápida, pero al mismo tiempo para que se resguarden normas de probidad, o sea, para que nadie se aproveche para hacer cosas raras. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.